No se acomoda la cámara Te voy a ganar Te voy a ganar Ya se 12 subs Y ya 5 mil en el canal, que bonito Yo tengo los discos de GTA 3 para Play 2 Ah cabrón Sortealos, no hombre Saludos a Lauti Paibinelli, se acaba de suscribir Bienvenida O bienvenido, vamonos Tan, tan, tan Que paso muchachos No que muy bueno, se lo ven No mames, no mames La música se me olvida Ah, me estoy mareando bien ojete Wey Oh A la madre Tacón, madre Me gustó un chingo Wey Esto me va a falta No, me está bien fea las curvas que vienen Jálate, jálate ¿Cómo que Neto Gallardo está en primero? ¿Cómo es eso posible? Voy en segundo Ahora yo estoy en segundo No, esta madre está bien rara No hombre, esa carrera con chingo de raza No, se arma con madre Voy a agarrarte chingo de De, de, de eso Wey Ay, no, se voy a en primer Ah, no Wey, me voy a caer Ah, la madre Se mamaron Se mamaron, wey Está, hombre, wey Te vas a marear horrible Está ojete esto, wey Ah, está horrible, chavo Me estoy mareando bien feo Ah, está la... Ay, wey, ya me duele la cabeza Tarararán Tarararán Tararán 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 Vamos a guardar la vuelta, wey Ahí está Ah, la madre Tarararán Tan, 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 tan Tan Wey, le voy a ir agarrando bastante ventaja a los dos A huevo Tranquilito Nada, como ir ganando Tranquilito En la consola estás jugando Manuel Gamer, bienvenido Tú eres el del Spanglish El gringo, ¿verdad? Bienvenido, carnal Bienvenido Estamos jugando en Xbox Juan Rifando la machingo Pinche gallardo Seguro Simón Oh, bueno, creo Ah, no, me escribió en atrás de mí, wey Obvio Te tengo, nendito Te tengo Te tengo, perrita ¡Choca, choca, 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 choca! Choca, 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 choca ¿Cómo miro para atrás, wey? uta Con la palanca derecha No mames Pensé que era un avión Quítate perra Quítate perra y se te ocurra Dice Nico Nico estaba bailando arriba de tu coche No manches Dice Fer No salió Nico Belli Quién sabe cabrón ¿Qué pedo? Mod Papu El expert No manches Va llegando expert Ya quiere ser modder Saludos a Grenter Que se acaba de suscribir A lo ve Bienvenido Grenter al canal Espero disfrutes de tu Estancia aquí Como si fuera un hotel ¿No? Te debo unos taquitos Y una cerveza Oh no Let's go Fer con que grabas Y que PC tienes ¿Cómo? ¿Qué es? Es de... ¿De qué envergao? Ay ya me hice bolas ¿Qué es de vueltas? Ah de play No mames un chingo Saludos expert Bienvenido al canal Gracias por suscribirte hermano Se da una lástima que alguien te tumbara No hombre pa' ni de pedo me tumbas Ni de pedo me tumbas carnal Se fue el Brian Adiós Brian El Brian no aguanto la presión Estaba en tercer lugar Sí güey Saludos a Mía López Que se acaba de suscribir también No mames No mames No mames No 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 Uy que buena técnica Pero me fallo Poquito a poquito Hola el envergado Hombre güey No sé Chinga güey No vaya a ganar a este perro Ni te creas Acuérdate que estoy bien güey Posa del avión Ah de verdad no voy a alegar la onda En dos días Que jugando No Ya te gané Fuck 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 Ya valió madre bebé Saludos a Edgar Morales Saludos carnal Fer con qué grabas Y qué PC tienes Bueno Grabó con una capturadora La A ver media portable Está Es la segunda mejor La primera es la del gato Obviamente Y de PC Tengo una laptop Con un procesador Intel i7 Y pues eso me ayuda Y ya Es todo lo ve Me sacó Es que mi internet Es mega flaude Ya mejor lo apague No también carnal No te preocupes Me quedo Brian Disfruta del directo Mientras ¿Por qué cuando me suscribí No aparecía en la pantalla Yo quería ser famoso A lo ve Quién sabe carnal A lo mejor tienes Las suscripciones privadas Porque si las tienes privadas No apareces Eh Saludos bro Saludos para El Bu Daniel Saludos carnal Y ya la cagué Ahí está Tengo que asaltar Tengo que alcanzar a Gallardo Tengo que alcanzar a Gallardo Ya no me alcanza Uy aventé muy pocos kilobytes Y todavía falta otra vuelta Todavía falta otra vuelta Saludos a Chris Ruiz Que se acaba de suscribir A la UB Saludos Me quedo Chris Ruiz Ahí está Saludos Chris Ruiz Bienvenidos al canal Bienvenidos todos al canal Como dice el wey De Monster Inc Bienvenidos a Animal Eye Saludos a Música TV Saludos Saludos Lag Si se laggeó Tendito el directo No se que paso Se laggeó Un chingo bebe Oye Beto Crees que afecte mucho Saludos a Manuel Gamer TV Que se acaba de suscribir Crees que afecte mucho wey Que Que esté transmitiendo Por wifi Crees que debería Conectar el cable Si Obviamente es eso El cable es Muchosísimo Mejor Con el cable Es muy raro La vez que hay Matos El wifi Es mucha interferencia Entonces eso chavos Porque estoy transmitiendo Por el wifi Regañenlo Regañenlo Que va a ser nuevo Si Era Estoy mandando Estoy mandando muy pocos kilobytes Si wey es eso Si wey es eso El cable te da La velocidad Este Fija No te andas Aventando Cuadra Es eso chavos Ya perdóneme La otra lo hago bien Ya la otra tenemos cable Huevo Ya mero Ya mero perra Siguiente burlando Me gustaría Te voy a ganar Aunque no me esperes Claro que si Saludos a Beto Que se acabe de suscribir Beto bienvenido al canal Saludos No me esperes perro Dale No me esperes Quiero que le des Porque voy en primero Perra Te dije que no me esperaras Porque soy verga Estas como el cuento Nah por mamón Estas en el cuento De la liebre Y el pinche La pinche tortuga perro Saludos a Lorres Hilario Que se acabe de suscribir Cuál carnal Yo agarré el camino diferente Agarré el de la izquierda Tú agarras el de la derecha Mamón Dice Fe ya gaste los 5 mil Felicidades Ah no mami Ya somos 5 mil Que chingón Alguien tome captura Y mándenmela por favor Alguien tome captura Y mándenmela Twitter Instagram Facebook O donde sea Pero mándenmela Todos por favor Pinche culero Voy a hacer un collage De los 5 mil Mándenme captura Please Saludos a Esau Saludos carnal Saludos El neto anda aguitado Porque Pues la tortuga le ganó Eso les Fíjate chavos Tomen a neto Como lección La monaleja Del día de hoy Es que No se apendejen Y no se confíen Como neto Pueden tener Pueden estar en la cima Del éxito chavos Pueden estar en la cima No se confíen Y dejen su ego A un lado Porque miren De repente Van a estar abajo Como esta perra Que está hablando Esa Esa Güey Que mamada Chiculero Ya vengo aquí Ay bien es perra desgraciada Canal eliminado Acabé de suscribir Excelente nombre Güey Canal eliminado Bienvenido canal eliminado Siéntate en casa Perrito Llamaste netita Que descanse Buenas noches Buenas noches Mi querido José Herrera Buenas noches Pendejo 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 Que andas haciendo Güey No Güey Güey No se le acomoda La cámara Güey Se voy a ganar Güey 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 No No Chile No Yo No 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 Eres un pinche tramposo Eres un pinche tramposo Yahoo Eres un pinche tramposo FairQued cuando hagas otro directo De algún juego para jugar contigo Ya que no juego con nadie se ha hecho jugar con alguien Que también hace videos como yo Yo digo que mañana no se Mañana lo mejor tal vez Eres un pinche tramposo ¿Qué estás mamando Neto? Eres bien tramposo ¿Por qué wey? Mira wey los vatos están Mira wey hasta los Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y decirte Que nunca más Partiré sin ti